Hermano y hermana Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor Acá te no puedo, a mi vida Señor, y a todo Jesús, mientras vida me das Acá te no puedo, a mi vida Señor, y a todo Jesús, mientras vida me das Porque tu palabra dice, te doy gracias a Dios en todo Porque esta es la voluntad de Cristo con nosotros Hermanos y hermanas, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor Acá te no puedo, a mi vida Señor, y a todo Jesús, mientras vida me das Acá te no puedo, a mi vida Señor, y a todo Jesús, mientras vida me das Y con sentimiento para ti Un sabor total, es de maravilla Al Ctriler Un sabor total, es de maravilla Un sabor total, es de maravilla O sea, la que me das Música Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de la vida Esa que canto para mi Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de la vida Esa que canto para mi Señor Y a la pared Mi salvador Porque le sirve De adoración Ya alabanza de la vida Mi salvador Porque le sirve De adoración Música Con este canto Yo te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Esa que canto para mi Señor Música Con este canto Te digo Señor Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Esa que canto para mi Señor Música Y a la pared Y a la pared Y a la pared Mi salvador Porque le sirve De adoración Música Y a la pared Mi salvador Porque le sirve De adoración Música Y a la pared Y a la pared Música Todo lo que decía Alabar al Señor Dios Salmo 150 La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo Sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo Sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Ama, vaya de tu Dios con todo tu cuerpo Con toda tu mente y con toda tu fuerza La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Solamente alabaré, solamente alabaré 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 Cantar a María es un gozo para todos los cristianos católicos Buena madre estoy aquí, quiero pensar, te quiero hablar Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré todo mi vida, acércalo Buena madre nuestra buena madre 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 Buena madre veo aquí, a la mujer que nació Aleluya Aleluya Buena madre veo en ti, a la mujer llena de Dios Buena madre nuestra buena madre Buena madre nuestra buena madre Buena madre por la fe, sabes vivir la oscuridad Mira a tus hijos caminar, buscando luz Mira a tus hijos caminar, buscando luz Buena madre la susto, heralle para pinaron zonas Buena madre nuestra buena madre Buena madre nuestra buena madre Buena madre nuestra buena madre Buena madre, buena madre, nuestra buena madre Que lindo se escucha en este mercado Misionero, el que es la vida Misionero, el que es la vida Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque satan, interrumpe mi camino Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque satan, interrumpe mi camino Ayúdame, 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 Señor Ayúdame, 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 ayúd Ayúdame, avanzaré, hasta llegar, donde tú estás, oh mi señor Ayúdame, avanzaré, hasta llegar, donde tú estás, oh mi señor Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir, tus pasos señor Aunque pasas, interrumpe, mi caminar, ayúdame Y con sentimiento, para ti, hablando a Cristo Y con sentimiento, para ti, hablando a Cristo Mi Jesús, viene pronto en las nubes, para llevar a su viento metida Al instante, ella siente que estuve, como la esposa de Cristo escogida Mi Jesús, viene pronto en las nubes, para llevar a su viento metida Al instante, ella siente que estuve, como la esposa de Cristo escogida Y volverá en las nubes, cantando, y los ejércitos del cielo, escuchando Saldrán a ver, saldrán a ver, saldrán a ver, los que estén esperando Para escuchar más de su cero Para escuchar más de cerca su trato Hermano, hermana, recuerda que el Señor Un día vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos Así que alabamos Señor Cuando estén en la puerta del cielo Bienvenida, le dirá el Padre eterno Bienvenida, le dirá el Padre eterno Ella verá cada cara y sin perdón El rostro santo de su Padre bueno Cuando estén en la puerta del cielo Bienvenida, le dirá el Padre eterno Ella verá cada cara y sin perdón El rostro santo de su Padre bueno Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo Y los ejércitos del cielo escuchando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver, los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Y volarán en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su cato 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 Yo vengo pronto ¡Oh, mi hermano! No desmayemos ¡Oh, mi hermano! No desmayemos ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! Detenga Detenga lo que tienes ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! No desmayemos ¡Oh, mi hermano! 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 Música Música Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Música Siempre estar confiada en Él Música Aunque vengan tormentas y luchas En mi patria ahí estaré Música Y al instante de la tempestad Pasa porque Él es tu amigo Música Señor En los momentos más difíciles de mi vida Música Música Aleluya Señor Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Música 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 Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Música 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 Porque has prometido Señor Siempre estar confiada en Dios Siempre estar conmigo Música Aunque vengan tormentas y luchas En mi patria ahí estaré Música Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas y luchas En mi patria ahí estaré Música No te veré Porque siempre estás conmigo Música Y al instante la tempestad pasa Y al instante la tempestad pasa Aunque vengan tormentas y luchas En mi patria ahí estaré Música Aunque vengan tormentas y luchas En mi patria ahí estaré No te enredes, porque siempre estás conmigo Y al instante la tempesta alcanza, porque eres mi amigo Alabado seas por siempre Señor Y al instante Dios, por este primer material Mi alma no se cancela de alabar No te enredes Cuando me siento desamparada y oprimida Cuando pienso que a mi lado tú no estás De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro y no leo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo adiós, cuando digo adiós, no me desampares De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro y no leo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Te cantamos Señor Juntamente con los hermanos Prisioneros de Jesús Aleluya 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 Cuando me siento desamparada y oprimida Cuando pienso que a mi lado tú no estás De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro y no leo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que a mi lado tú no estás Cuando pienso que mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro y no leo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor No te olvides Y son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste mejor se pone ahora Y son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste mejor se pone ahora Hermano porque está triste a causa de tu pobreza Recuerda que hay años en el cielo y que estás de pobreza Hermana porque está triste a causa de tu pobreza Recuerda que hay años en el cielo y que estás de pobreza Gracias Señor, gracias Padre Por regalarme este primer material Señor Que lleve soluciones a cada vida Y así te alabamos Señor Juntamente con la ilusión Cisioneros de Jesús La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Que tiene sus calles de oro Hermoso mar de cristal Hermano porque está triste a causa de tu pobreza Recuerda que hay años en el cielo y que estás de pobreza Hermana porque está triste a causa de tu pobreza Recuerda que hay años en el cielo y que estás de pobreza Hermana porque está triste a causa de tu pobreza Que la honra y la gloria sea para ti Señor Que la honra Señor Te necesito Jesús No me願い Y así te alabamos Señor Críame Má de Amn 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 Dezem De Amn